La Biblia del Vallenato El tiempo que he pasado de mi vida Ha sido de grandes satisfacciones Pues he ganado en algunas partidas He perdido más en desilusiones ¿Cómo quieres pensar o destruirme? Inclusive familiares y amigos Y con la frente en alto y el que firme Con valor y nobleza he combatido Conservando bien alta la moral Y siendo en todas partes un caballero Conservando bien alta la moral Y siendo en todas partes un caballero Te demuestro que no me tratan mal Que estoy por encima de todos ellos ¡Ay, huevo a él, mi gente! ¡Y huevo a él! ¡A mis felices! ¡Arriba, hermano! ¡Ay, huevo a él! ¡Ah! Soy humano y me sé que he cometido Mis errores pero me he levantado Y mis vallas de estímulo han servido Para seguir en la vida luchando La persona que con algo tropieza Si no que aseguro dos pasos largos Y de nuevo su camino comienza Y camina con mucho más cuidado Como solo avanza quien mira lejos Y solo progresa el que piense en grande Como solo avanza quien mira lejos Y solo progresa el que piense en grande No se ocupan de mi vida yo lo dejo Pues con eso no vayan a lo pegar Ay, vuelve a ver mi gente Y vuelve a ver Iván Calderón Goza Epa, ajusta el caberón Chao mi gente Apoho Epa, ajusta el caberón